¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Aleluya! 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 ¿Qué pasa con nuestro amor? Nosotros nos preocupamos de saber ¿Quién es la Virgen de Jesús? ¿Será el mundo de nosotros? ¿Dónde es lo que pasa? ¿Es lo que pasa con nuestro amor? ¿En nuestro estado? ¿En nuestra vida? ¿En nuestra familia? ¿En nuestra escuela? ¿En nuestro trabajo? ¿Aquí de ahí pasa con Jesús? ¿Más nos preocupamos de saber ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que está presente? ¿No es un síndrome? ¿No es un síndrome? ¿No es un síndrome? ¿ ¿Qué es lo que pasa con Dios? del Evangelio, ai no te los cita. En la verdad que no solo no. No, tato es la respuesta de Dios. No responde a los sus palabras, no responde a los sus palabras. Y en la vida, se pierde algo, tú eres un cristiano, tú serás cristiano, tú eres un mamén, una mamén, eres un catechismo, tú eres un catechista, tú eres un cantante, tú eres un genitorio, pero en tu obra no eres la respuesta a la palabra de Dios. En tu obra, tienen otra respuesta que míos sólo un sant Wonderful del mío hombre es lo que me da hacer Qué tal el libro es el derecho no. Pero Podcast Es importante de mí hombre. De mí hombre estoy leoria Cosa mystery Ne når crea Es importante ¿Vale a ser nuestro obvio? ¿Se lo que yo hago, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa? ¿No? ¿A ti yo? Dice algo así a Giovanna, que mi obvio, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿ ve a mi pe triple? Gero por que la vista es la propia behaviors de la tristeza, es fantethuma, eshirzyoso. ¿Uno no pienso que caliente, la propia gente es la tristeza? Y afectuoso. ¿Uno? Por queriderla y involucras también con la sinceridad de tener una enfermedad 옆ada no es enferrista. un nebloso, un nebloso de una maldia, no lo sabe, o que quiero a esta maldia, la fruta del país, no podría haber contado las personas fuera, con la marginalia. Pero como la interesa, decíamos, no podría haber contado las personas fuera de las personas. ¿Bambina, ¿habéis visto los filhos de la muerte? No. Y luego, ¿verdad? ...en parte de la muerte de los filhos, de los filhos de la muerte, en un cierto momento, se acaban un tiempo que está en la escuela, o en una barra de las salas, o en un tipo de cama, se ha pasado maldia, que el mundo ha estado maldia. Pero están en el cielo, cuando llevan a los frutos, la presencia de los animales, con la humanidad, con el país. Aquí, viene a buscar un gran encanto, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.